A veces ha escrito la historia de su compuesta, su viejo dolor, digno al nuestro. No tuvieron tiempo de niños para ser entre sus dedos los múltiples colores de las maridosas. A veces la venada a los paisajes del archipiélago, conocen el canto húmedo de los reyes. No tuvieron tiempo de decir que esta tierra es nuestra, untaremos colores, haremos bandera, la defenderemos. Un tiempo no lo conocí en que la calle a los millones y la provincia del hombre en Quígera, de salobre y lúmedo apellido, tenía música propia y desde los más remotos lugares llegaban los danzantes. Por la calle, por la mar, por el traído mutuante y frío, muchos quedaron atrapados. Tras la alegre punta de otros, quedó el simple sonido del apellido adulterado, difícil de pronunciar. La medusa ciudad, el doloriento barrio cayéndose sin ruido. La pereza lastimosa del caballo de coche, el apaleado joven de dinero. La fiesta de su patria verdadera. Los que quedan, estos, los de morrosa sonrisa, lengua perezosa para disparar, los oídos de nuestro idioma. Son la segunda raíz del distinto. Y esta Europa, donde crece en arte furioso, el otro antiguo a la corona. A la mar, a esta horrible oscuridad tratada de monstruos. Óyeme, amigo Willy, colchero, fiel, enamorado de la pasorería. Óyeme tú, George Jones, ciclista y patilado. John Thomas, predicador, Winston, pro y maestro. Luis Ferdinand, piloncetista. Sí, ya de bien, pero grande. Óyeme, símico. Violet de ser bien sofrán. Chico, doctor, peronero. Vengo con todos los tiempos actuales. Algo, sentadas, alegras. Pintadas a todos los dos. Ataviados de la punticolar, vestimenta. Y amigo, el culo y el bebé. Vengo aquí vivo estos nombres. Juntos de los exigios. Comentaros esta patria, línea y puesta. Porque al ser reales, junto a nosotros. El mar de la cruzalla, por el pan que la pasa. Toda la luz, el amor. Porque cada día que cae. Cada día que cae. Sobre el pecho, las marinas y sal de vuelos. Como sufrirnos la luz. Y en los deseos. Así que vamos, la posibilidad del trato. ¡Vamos! ¡Vamos!